En 2013, en una visita oficial a Senegal, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quiso conocer personalmente a los líderes de Jan Mateo, que en español significa tenemos suficiente. Este es el nombre que un grupo de chicos de Dakar, hartos de la crisis política, social y económica de Senegal, decidió dar a su colectivo. Se trata de jóvenes activistas, sentinelas de la democracia, que desde hace más de siete años monitorean y denuncian todo tipo de abusos que tienen lugar en Senegal, país de África Occidental. Este es el nuevo tipo de áfricano, que no es una opción a un antiguo tipo de áfricano o un antiguo tipo de Senegal, sino a un malo tipo. ¿Quién es ese malo tipo? El malo tipo es ese malo tipo que está encarnado a través de Obutu, a través de Blaise Kampaware, a través de todas esas marionetas que Occidente ha posadas aquí, que no son líderes para l'Africa, sino que son líderes para la Europa, porque no han hecho el proyecto colonial. En enero de 2011, tres amigos, los periodistas Fadel Barro, Alou Sané y el rapero Kyrgyu, se reunieron en el salón de la Casa del Primero en Parceles, un popular barrio periférico de Dakar. Querían hacer algo para sacar a todo el pueblo senegalés de una situación de pobreza alimentada por una clase política incompetente y corrupta. En esa época, el presidente de Senegal era Abdoulaye Wadé, que después de 12 años en el poder durante los cuales había realizado al menos una docena de enmiendas a la Constitución que le otorgaban poderes adicionales, aspiraba a un tercer mandato. En poco tiempo, los tres fundadores de Yalmaré consiguieron sacar a las calles a más y más jóvenes y no tan jóvenes. Camisetas, estandartes, folletos, murales y canciones de rap inundaron la capital. A pesar de la dura represión de las fuerzas del orden con palizas y arrestos, los centinelas de la democracia no se rindieron y consiguieron la simpatía de los movimientos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación extranjeros. En las dos sedes del movimiento La Casa de Barro en Parceles y un pequeño edificio en el distrito más céntrico y próspero de Sacré-Coup III, se celebran reuniones frecuentes con la participación de cada vez más simpatizantes. Desde hace unas semanas, Yalmaré, que tiene el estatus de asociación cultural, comenzó a inscribir a sus miembros, que como dice Barro, son varios cientos de miles. En cuanto a la financiación, la asociación reconoce que depende del dinero de las ONG europeas. Gracias al apoyo de parte de los diarios y de las televisiones locales, Yalmaré mantiene una visibilidad constante. No hay agua, no hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Nos hemos battido. Para nosotros, el combate contra el agua y la electricidad, eso debía ser en 2012. Pero no hay agua. Pero no hay agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer en la calle, hacer manifestaciones porque no hay agua. Demasi, será la electricidad. Luego, será la corrupción. Los escandales financieros en los dosos de petróleo y de gas. Entonces, es un infernal de comienzo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma élite política, que no es una élite, sino que es un privilegio. Que es una élite que ayuda a pensar y a hacer avance. Pero es una banda de privilegiados que nos Estados Unidos han pris en otage. Y tanto que no nos nettoiemos estos ejércitos, no se pasa nada en Afrique. Y eso, los ejércitos son los ejércitos. Las paredes de Dakar están llenas de la frase France Véga, Francia vete. En los últimos años, el actual presidente Macky Sall, que está al final de su primer mandato, estuvo en el punto de mira de Jean Marais, acusado, al igual que su predecesor, de haber malvendido al país a la antigua potencia colonial Francia, y a las multinacionales, y de haber firmado acuerdos sobre migración que no hacen más que provocar más y más víctimas en la ya peligrosa ruta hacia Europa. En Afrique, hay jóvenes que se organizan, hay jóvenes que hacen un trabajo remarcable, difícilmente, muy difícilmente, pero poco a poco. Los accords de partenamiento económico que hacen que es casi imposible ahora para la industria africana, para el entrepreneurio africano, de tomar forma porque las multinacionales están en train de se jeter en el mercado africano y de se compartir todos los mercados. Y a la política europea en Afrique. Y a la política europea en Afrique. Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!